Soy Rosmarie Tapia, escritora panameña y voy a acompañarte en el camino de escribir una novela desde cero. Uno de los desafíos más grandes en la literatura es enfrentarse a la página en blanco. ¿Cuántas veces te has sentado frente a una computadora o con una libreta en la mano? Has intentado comenzar tu narración y no sabes cómo empezar, cómo ordenar tus ideas. Sientes un impulso irresistible de escribir, pero la inspiración está dentro de ti, a punto de explotar. No obstante, tus manos se han paralizado, tus dedos están congelados y las ideas en tu mente navegan a la deriva, en una tormenta de incertidumbre. Deseaste escribir, pero no has tomado la decisión de hacerlo ahora, formarte para vencer ese gran reto. En ocasiones el temor a la página en blanco te insinúa que se te acabaron las ideas, que no eres capaz, que el desafío es insuperable. Lees un buen libro y piensas, yo nunca escribiré así. Yo tuve esas mismas dudas cuando deseaba fervientemente escribir una novela, pero no dejé que el pesimismo ni la postergación me venciera. Me capacité para vencer mis temores. Los siete pasos para enfrentarse a la página en blanco y eliminar ese miedo, te los voy a comentar. Uno, leer para llenar el pozo de la creatividad. Investigar el tema que esté claro, planificar. Haz una estructura como base para tu novela, para que se sostenga la trama. Define tus personajes y recuerda que estos se construyen con palabras. Tres, haz un guión del argumento. Cuatro, escribe sin corregir. Deja que tu mente fluya. Escribe todos los días aunque sea una página y pienses que el texto no tiene sentido. Cinco, visualiza tu historia en tu mente como si fuera una película. Si lo haces, ya puedes contarla. Seis, esconde el punto de vista de tu novela. El narrador es quien cuenta la historia y hace una secuencia narrativa de todos los episodios de acción. Siete, no le des el texto a leer a nadie que no aporte beneficio ni comparta tu sueño de ser escritor hasta que termines tu primera novela. En este momento te estoy mostrando el camino que yo recorrí. Si yo pude, tú puedes. Comienza ahora. Pierde el miedo.